En las comunidades remotas de la selva peruana, la escena de verdes calles llenas de niños contrasta con una realidad alarmante. Altas tasas de maternidad adolescente que ponen en riesgo tanto a las jóvenes gestantes como a sus bebés. El inicio temprano, la actividad sexual en estas zonas conduce a numerosos embarazos adolescentes, exacerbando los problemas de salud en una población ya vulnerada por la pobreza, como en la provincia del Datén de Marañón. El médico y especialista en salud de UNICEF Perú, Carlos Segarra, destaca los riesgos significativos para las adolescentes embarazadas. Hay un mayor riesgo de muerte materna, hay un mayor riesgo de sangrado, un mayor riesgo de complicaciones al momento del parto porque físicamente la pelvis o el cuerpo de la mujer no está preparado para alumbrar a un bebé. La maternidad adolescente también tiene impactos sociales profundos. Muchas jóvenes abandonan la escuela truncando sus aspiraciones profesionales y perpetuando ciclos de pobreza. La falta de educación sexual adecuada y la persistencia de mitos culturales dificultan aún más la situación, así lo afirma la obstetra Blanca Guerra. Hay bastante machismo también en parte de la comunidad, entonces de los varones, por la misma vivencia. Entonces, si nosotros conversamos con las mujeres, le podemos orientar de manera confidencial, de manera privada y conversamos cómo podemos ayudar. Organizaciones como UNICEF Perú y agentes comunitarios de salud están trabajando arduamente para educar sobre los riesgos del embarazo adolescente y proporcionar acceso equitativo a la planificación familiar, respetando las creencias culturales locales. Se trabaja con ellos sobre planificación, sobre los métodos, respetando su cultura porque ellos tienen la idea y la creencia de que si le das una pastilla, por ejemplo, para que se cuiden las adolescentes que ya iniciaron su vida sexual activa, que les va a hacer daño. Es propio de su cultura, entonces hay que saber llegar, hay que saber hablar, hay que saberlos escuchar. Primero escucharlos y después hacer un diagnóstico y decir, bueno, entonces vamos a hacerlo de esta manera. En respuesta a esta crisis, se están implementando proyectos en Datem del Marañón para proteger la salud de los bebés, adolescentes y gestantes, fomentando un enfoque sensible a la cultura que promueve decisiones informadas y saludables sobre la maternidad. Sin embargo, el camino hacia la reducción de la maternidad adolescente en estas comunidades enfrenta múltiples desafíos, desde la mejora del acceso a la educación y la atención médica, hasta el cambio de actitudes sociales arraigadas.